Ella es la dueña de mi amor, dueña de mi corazón, la que me hace suspirar Lastima que le guste tanto la bebida, que salga de noche y que vuelva de día Lastima que le guste tanto la bebida, es la que más toma en toda la villa Pero yo la quiero igual, aunque sea recientera, aunque sea recientera Pero yo la quiero igual, porque es la más cumbiera de todo el lugar Ella es la dueña de mi amor, dueña de mi corazón, la que me hace suspirar Ella es la dueña de mi amor, dueña de mi corazón, la que me hace suspirar Lastima que le guste tanto la bebida, que salga de noche y que vuelva de día Lastima que le guste tanto la bebida, es la que más toma en toda la villa Pero yo la quiero igual, aunque sea recientera, aunque sea recientera Pero yo la quiero igual, porque es la más cumbiera de todo el lugar Ella es la dueña de mi amor, dueña de mi corazón, la que me hace suspirar Ella es la dueña de mi corazón, la que me hace suspirar Ella es la dueña de mi corazón, la que me hace suspirar Ella es la dueña de mi corazón, la que me hace suspirar Ella es la dueña de mi corazón, la que me hace suspirar